Toca, toca, yo me vuelvo loca Cuando he hecho un nuevo sueño yo te muerdo la boca Toca, toca, tú te vuelves loco Con un par de chupites y celebramos poco a poco Cuando te vi, no me imagines que detrás de ese celu Baby, yo te conocí Si la distancia hablara por sí sola me embrué de ti Contemos esos días que faltan pa' vernos Solo tú y yo sabemos que tenemos dentro La malla de dedo y esto se pinta lento Espero que pa' verte no pase mucho tiempo Por ti, daría la vida que perdiste Merecí, cesaste el fin El tato era quedarnos juntos si no estás No soy feliz Por lo vivido y lo soñado En ese anillo que perdí Todo es por ti Y es por ti Y no merezco estar así Y yo no puedo estar sin ti Si la distancia hablara por sí sola Fabricaría mil besos pa' dejarte en tu alcoba Te echaría distancia pa' ponerte en mi boca No te dejo atrás, eres tú quien me toca Toca, toca Yo me vuelvo loca Cuando esto no es un sueño y yo te muerdo la boca Toca, toca Tú te vuelves loco Con un par de chupites y celebramos poco a poco Daría la vida que perdiste Merecí, cesaste el fin El tato era quedarnos juntos si no estás No soy feliz Por lo vivido y lo soñado En ese anillo que perdí Todo es por ti Y es por ti Y no merezco estar así Y no merezco estar así Y yo no puedo estar sin ti Toca, toca Yo me vuelvo loca Cuando esto no es un sueño y yo te muerdo la boca Toca, toca Tú te vuelves loco Con un par de chupites y celebramos poco a poco Toca, toca Yo me vuelvo loca Cuando esto no es un sueño y yo te muerdo la boca Toca, toca Tú te vuelves loco Con un par de chupites y celebramos poco a poco Por ti Daría la vida que perdiste Merecí, cesaste el fin El tato era quedarnos juntos si no estás No soy feliz Por lo vivido y lo soñado En ese anillo que perdí Todo es por ti Y es por ti Y no merezco estar así Oh, oh Y no merezco estar así Oh, oh Y yo no puedo estar sin ti Of you know, yesy Lo un bien No lo un bien Lo un bien Lo un bien Lo un bien Gracias por ver el video